¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Está viniendo a regularizar sus predios, se le está haciendo un descuento del 100% en recargos y multas, en apoyar a todo ciudadano para que se ponga al corriente y ingresen aquí. Hemos visto unos módulos en el Zócalo, en la plazuela de San Juan, ahí la gente que vaya, ¿qué va a encontrar? Así es, mira, tenemos módulos en lo que es en el Zócalo y la plazuela de San Juan, ¿cuál es el motivo? Para poderle dar información a la gente sobre los programas que tenemos hasta el día de diciembre y hacerles la más atenta invitación. Nuevamente lo repito. ¿El horario que están manejando? El horario es de oficina, de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Una invitación a la gente a que acuda? Sí, mira, le hacemos la más atenta invitación para que visiten las oficinas del impuesto predial, pregunten por los programas que tenemos y se pongan al corriente con el programa que tenemos Ponte al Día. ¿Hay mucha gente con rezagos? ¿Un porcentaje alto? Sí, tenemos un porcentaje alto, precisamente por eso estamos implementando programas para que la gente acuda. Sabemos la situación económica que está pasando en lo que es el pueblo de Taxco, precisamente por eso es la encomienda del señor presidente en apoyarlos en todo lo que sea posible para que se pongan al tanto. ¿Son trámites que tardan mucho? No, 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 no. Ahorita la instrucción que les doy a todo el personal aquí dentro de la oficina es aquelizar el trámite, apoyar a las personas de la tercera edad, sí, para que entre menor tiempo posible sean y salga más rápido su trámite. ¿Algo que desea agregar? Te repito, más que nada hacerle la invitación a la gente para que pasen a regularizar su predio, ya que tenemos el descuento del 100% en recargos y multas. Estas fueron las palabras del director del predial que invita a la población a ponerse al corriente y aprovechar estos descuentos.